¡Muchas gracias! 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 ¿Para qué? ¿No escucho? ¡Exacto! Para tomar agua, para tomar jugo, un refresquito. ¡Excelente! ¡Guau! Pero estos niños saben demasiado. Vamos a ver qué otros elementos hay en esta caja. ¡Una cuchara! ¡Excelente! ¿Claro? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con la cuchara? Pues, ¡comer! ¡Muy bien! No, 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 pero yo estoy maravillada porque estos niños sí saben. ¡Guau! Vamos a ver que todavía nos faltan cosas en esta caja. Vamos a ver qué hay. ¡Un tenedor! ¡Muy bien! Con esto podemos también comer o comer frutas o cositas un poquito más duras. Y vamos a ver qué otra cosa hay en esta caja. ¡Uy! ¡Un cuchillo! ¡Muy bien! Este cuchillo lo podemos utilizar para comer cosas. Cocinaba, pero hay otros en casa que podemos utilizar para cosas crudas. Pero este que está en casa, para utilizar cosas crudas, no pueden utilizarlo porque se pueden hacer daño. Pero este sí, porque este es plástico y este no le va a hacer ningún daño. Bueno, entonces, tía Carmen, ¿qué vamos a hacer con todos estos elementos? Trajimos todos estos elementos porque vamos a hacer esta actividad que a ustedes les va a encantar. Con los vasos que tenemos en la caja junto con este, vamos a crear unos patrones en celos. ¡Guau! ¡Pero qué chulo! ¿Quieres verlo? ¡Sí! Es fácil de hacerlo. Solo observen cada proceso y los pasos que vamos a hacer para que usted, junto con Mami y Papi, mis niños, logren hacerlo en casa. Ok, entonces, los niños y yo te vamos a prestar mucha atención. Así es. Para ayudarte a hacer la próxima serie. Así es. Ok. Entonces, mis niños, tía Raisa me va a ayudar a pasarle los elementos. Ustedes me van a ayudar a hacer la serie. Y juntos haremos un gran equipo. ¿Saben cómo se hace una serie? ¿Saben cómo se hace un patrón en serie? No se preocupen. Si no lo saben, pueden observar y luego repetir la actividad con Mami y Papi. ¡Guau! Pero todos esos elementos, ¿saben lo que es lo más importante? Es que podemos encontrarlo en casa sin ninguna dificultad. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar un elemento y colocarlo. Vamos a mover todos estos para limpiar la zona y que se observe. Entonces, ¿con cuál iniciamos? Vamos a colocar un patrón en serie de elementos diferentes. Ok. Podemos jugar con los patrones en serie, pero en esta ocasión vamos a escoger patrones diferentes en la serie. ¿Te parece? Sí. Comenzamos con este elemento. Luego, voy a tomar... Gracias, tía. ¿Cuál le gusta más? ¿Este o este? Bueno, a mí me gusta el rosa. A las niñas les gusta mucho el rosa y a los niños les gusta mucho el azul. Vamos a coger cualquier color porque los colores son de todos. ¡Así es! Entonces, voy a escoger un color cuando son cerrados, cuando están cerrados, cuando están cerrados y seleccioné el. ¡Ah! ¡El rosa! Muy bien, tía. Otro elemento que vamos a utilizar es el vaso. Muy bien. Y un segundo, un siguiente elemento podría ser el cuchillo. ¿Les gusta la idea? ¿Vieron cómo hemos colocado cada elemento? Entonces, necesitamos que ustedes, por favor, observen bien porque ahora, junto con tía Raisa, van a intentar hacer lo mismo. ¿Creen que pueden hacerlo? Mami y papi, observen para que les ayuden a los niños y a las niñas a hacer este patrón interior. Ellos lo van a hacer porque ellos son unos niños muy inteligentes. ¿Para qué eso, tía Raisa? No vamos a continuar la serie. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, este supongo que lo vamos a colocar aquí, ¿verdad, niños? Sí. Muy bien. Y faltaría algo más de todos los elementos que tía Raisa ahorita sacó. ¿Cuál? ¿Cuál elemento falta? ¿Cuál utensilio? ¿Cuál? ¡Exacto! ¡El tenedor! Muy bien. Entonces, ahora, si observan bien. En la mesa, tenemos todos los elementos que habíamos sacado hace unos minutos. Ahora, me deja intentarlo hacerlo yo. ¿Ustedes creen que tía Raisa pueda? Claro que sí. Con la ayuda de los niños, todo es posible. Pues vamos. Ok. Uy, qué nervios. ¡Qué nervios! Pero yo no tengo que ponerme nerviosa porque ustedes me van a ayudar. ¡Sí! Ok. Entonces, tenemos este recipiente. Muy bien. Y lo coloco aquí. Escogió el color blanco y la fue. ¡Exacto! ¿Y ella va bien? ¿Ustedes creen que ella va bien? Claro que sí. ¿Cuál otro tenemos? Un plato. Muy bien. Vamos a poner un plato. Este es el elemento que sigue. Excelente, tía. Muy bien. En este caso, yo utilicé un plato de color verde. Pero ustedes pueden utilizar el plato que quieran. Exacto. Vamos a ver cuatro. ¿Cuál otro elemento faltará? ¿Saben cuál falta? Yo sé que ustedes saben. Tía. Sí. ¿Qué pasó? Niños y niñas, papi y mami, ese es el elemento que sigue. Observen bien, por favor. Vamos a ver recipiente, plato, vaso. Ay, vaso. Tía Raiza. Es cierto, es el vaso. Pero no se preocupen, podemos equivocarnos porque de los errores podemos aprender. Así es, entonces vamos a ver recipiente, plato, vaso, cuchillo. Vamos a ver recipiente, plato, vaso. ¿Cuál sigue? Cuchara. Niños y niñas, ¿ustedes creen que va la cuchara? Tía Raiza, es la cuchara que va. Es que yo no estoy mirando bien, vamos a ver. Observad bien. Recipiente. Vamos a juntas, vamos. Plato, vaso, cuchillo. Sí, es verdad, es cuchillo. ¿Y por qué me confundí? Este es un cuchillo. Excelente, una cuchara. Ahora sí. ¿Verdad que es este niño? Sí, muy bien. Ahora sí, tía Raiza. Estoy orgullosa de ti. Ay, qué emoción. Ya estamos casi terminando. Vamos otra vez a repetir a ver cuáles utensilios nos faltan. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara. Tía Raiza está aprendiendo muy bien. Una cuchara. ¿Es esto una cuchara? Sí, tía Raiza. Muy bien. Muy bien. Guau, pero estos niños sí saben. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos faltará? Vamos a contar. A ver, por última vez. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara, tenedor. Muy bien. Vamos a ver si encuentro uno porque aquí no encuentro. Vamos a ver si es este. ¿Hiciste un tenedor? Sí. Muy bien. Excelente, tía Raiza. Lo han hecho muy bien. Guau. Sé que ustedes, al igual que tía Raiza, lo hicieron muy bien desde casa. Espero que sigan practicando, junto con mami y papi, todas las actividades que hemos estado realizando. ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulay, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡Ja, ja, ja! Y me la como todita, toda, toda todita. ¡Me encanta mi merendita! Bueno, sí, me gusta el quineito, sí, mucho. Ay, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu, sí, ya, 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 ya. Hermanitas, antes de ir a merendar, eh, acuérdense. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo dice Firulay. Chiquitines, hagamos una pausa y en breve seguimos. Regresamos. ¡Manos a la obra! Niños y niñas, mami y papi, qué alegría es de seguir compartiendo con ustedes de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento le tenemos preparado una actividad muy interesante. ¿Sabes qué es? ¿Qué será, qué será lo que tiene tía hoy para ustedes? Las tías le tenemos preparado una actividad muy linda que se llaman las adivinanzas. ¿Has oído hablar de las adivinanzas? ¿Sabes lo que son las adivinanzas? Si no sabes, no te preocupes, porque aquí te lo vamos a enseñar. ¿Estás listo? ¡Yo ya lo estoy! ¡Buenos días! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Nico, Nico con K, Nico en enero. Yo soy Lua, Lua con E. ¿Con E? Lua, tú no tienes E, eso es mentira. L. Ah, con L sí. Y hoy, amiguitos, vamos a jugar a decir los meses del año. Sí, 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 los meses del año. Y yo voy a empezar así. Yo soy Nico, Nico con K, Nico en enero, Nico en febrero. Nico en marzo, Nico en abril. Lua en enero ni en febrero. Pero así no, porque, mira, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo? ¿De qué forma? Tú dices uno y yo digo otro, porque así después se confunde. Es que mira, Lua, yo no me sé los meses del año, yo solamente me sé enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El último, el último, el último. El último me gusta mucho. Y a mí también me gusta mucho, porque en esa época estamos de vacaciones. Y pasan muchas cosas lindas, se reúnen las familias y vienen regalitos. Ay, sí, ay, sí. A los niños que se portan bien. Yo siempre me porto bien, así que mi tío, mis ringos me regalaron. Tú siempre, siempre te portas bien. Bueno, bueno, no, siempre, siempre. Dígame, ya, dígame. ¿Y tú te portas bien? No. No. No siempre. Pero hay que portarse bien. Así que tú te portas bien en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y en mayo, y en junio, y en julio, y en agosto, y en septiembre, y en octubre a veces, y en noviembre, y en diciembre. ¿Y cuándo es que es tu cumpleaños? En octubre. ¿En octubre? Sí. Pues yo te voy a regalar, ¿qué tú quieres que te regale? Tu amistad. Ay, qué linda. Te voy a regalar una flor de mi jardín. Ay, a mí me gustan las flores. Así como tú, linda. En enero, y en febrero, y en marzo, y en abril. Son 12 meses para portarnos bien. Pues te voy a regalar 12 florecitas. Sí, gracias, Nico. De nada. Pues, amiguitos y amiguitas, ya ustedes se saben los meses del año igual que yo. Recuerden siempre, todos los meses, a quererse mucho, a portarse bien. Y hasta luego. Hasta la próxima, amiguitos. Chupi, chupi, chupi. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando estábamos trabajando acerca de la longitud? Cosas largas y cosas cortas. Recuerdan, ¿cuáles objetos son largos y cuáles objetos son cortos? Si no los recuerdas, no te preocupes, porque vamos a verlos. Tía Raisa, mi amor, ¿y qué tú haces ahí abajo agachada? Ay, tía Carmen, que traje muchos objetos y yo no sé organizarlos. ¿Cómo que no sabes organizarlos? Mira. ¿Y para qué lo trajiste todos esos objetos? Bueno, porque me pidieron organizarlos, pero yo no. Mira todos los objetos que traje. Tía Raisa, pero si tú no sabes cómo organizarlos, ¿qué te parece si clasificamos los objetos? Sí, me parece una idea genial. Vamos a pedirle la ayuda a los niños y a las niñas y a toda la familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer, tía Carmen? Vamos a ver las características, la forma, el tamaño, cuál es más largo, cuál es más corto, cuáles son iguales, tía. Ok, o sea que lo vamos a clasificar por largo, corto y de igual largo. Sí, a ver, ¿te parece? Me parece una idea genial, tía Carmen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar los objetos para este lado. Ok. Porque así colocamos un papelógrafo y ahí vamos viendo cuáles son iguales, cuáles son diferentes, cuáles son más largos y lo clasificamos. Por ejemplo, ¿qué te parece? Si clasificamos todos los zapatos, porque ahí hay muchos zapatos. Genial, sabía. Montamos todos los cordones que hay. Sí, y las correas también. Y veo que también tienes cuchara, entonces lo colocamos aquí en la mesa, aquí por tamaños, por categorías y luego vemos qué tamaño tiene, ¿te parece? ¿Será que ustedes desde casa me pueden ayudar? Sí. Tía necesita ayuda, este es el momento, entonces vamos a colocar los zapatos, ¿te parece, tía? Sí, pero entonces, tía Carmen, hay algunos que no tienen pares. No te preocupes, en la clasificación nos vamos a dar cuenta cuáles necesitan pares. ¿Te parece bien? Mira, ahora los cordones, ¡ay! Pensé que lo había tomado los dos, tía. Los dos cordones lo voy a poner por aquí. Esta corre. Vamos a ponerla aquí, tía, no te preocupes, porque voy a sacar un papelógrafo para marcar cuáles son más cortos, cuáles son más largos y cuáles son del mismo tamaño. Entonces, ¿esto lo podemos poner? Sí, bien, ayudarte, tía. Ok. Todos aquí, ¿te parece? Bien. Entonces, voy a sacar el papelógrafo para ayudarte. Juntas, vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, lo vamos a poner aquí para que los niños nos puedan ayudar. Déjame mover un poquito para tener el espacio. Entonces, tía Carmen, aquí dice, largo, corto, igual de largo. Sí, muy bien. O sea que, en esa forma es que lo vamos a clasificar en largos, corto, igual de largo. Entonces, necesitamos la ayuda de los niños y de las niñas y de toda la familia para que nos ayuden. A ver, por ejemplo, comencemos con uno. De acuerdo. Por ejemplo, los zapatos. Todos los zapatos tienen el mismo tamaño. Vamos a ver, tía Carmen. Este es un poquito largo. ¿Cuáles son más largos y cuáles son más cortos, tía? Vamos a ver. Y este es... Será más largo que este. Vamos a medir. Observen, niños y niñas, ¿cuál de esos zapatos son iguales? ¿Cuáles son diferentes? Vamos a ver, niños. ¿Ustedes creen que este zapato es más largo que este? Sí. Sí. Muy bien. Bien, entonces, tía Carmen, este debería ir aquí. ¿Por qué tú crees que este debe ir ahí, tía? Bueno, porque si miramos este y si miramos este, este es más largo. ¿Vieron, niños? Qué fácil es. Solo hay que organizarlo para poderlo clasificar. Entonces, yo voy a colocar este aquí. ¿Por qué tú colocas ese ahí, tía Traiza? Porque dice largo. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí dice corto. Vamos a ver. Corto tiene que ser más pequeño que este. Más pequeño que este. Y más pequeño que este. Y más pequeño que este. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál de los dos pares de zapato es más corto? ¿Será que este es más corto? No. No. ¿Será que este es más corto? Sí. Ayúden a la tía. Sí. Todos ustedes lo saben. Vamos a ver. Muy bien, tía. Sí, tía Carmen. Excelente, tía. Es más corto. Miriéndolo, podemos darnos cuenta el tamaño que tiene. ¿Cuál es más largo y cuál es más corto? Entonces, tía Carmen, como aquí dice corto, ¿será que aquí yo lo voy a colocar? Muy bien, pero... Lo voy a colocar así. Muy bien, tía. Y, ¿dónde colocaríamos estos pares de zapato? Pero falta uno, tía Carmen. Sí. Sí, falta este también. Entonces, vamos a ver dónde lo podremos colocar. Entonces, aquí tenemos largo, corto. Entonces, vamos a ver cuál de los dos es más largo o cuál es más corto. Vamos a observar bien. ¿Será que este es más largo que este, tía Carmen? ¿Qué usted cree, niño? No. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. No, muy bien. Este es más corto. Entonces, quiere decir que este va colocado aquí igual que los otros zapatos. Excelente. Gracias por decirle a la tía. Entonces, también, tía Carmen, tenemos largo, corto, igual de largo. Quiere decir que estos dos son del mismo largo, tía Carmen. Vamos a medirlo. Son del mismo largo. ¿Le parece? Muy bien. Entonces, estos los vamos a colocar aquí. Ay, muy bien. Muy bien. Gracias, niñas. Tía, pero nos quedan todos estos elementos, todos estos objetos, ¿dónde los vamos a colocar? Ay, pero estos son muy largos. Tienes que pensar en largo, corto, igual de largo. Ok. Ok, entonces, vamos a empezar con las cucharas. ¿Qué te parece, tía Carmen? Las cucharas. ¿Dónde están? Entonces, tía Carmen, aquí no son del mismo largo, tía Carmen. Son iguales las cucharas, son las dos largas o son las dos cortas. Yo creo que esta es larga y esta es corta porque a esta le sobra un pedazo. ¿Y cómo tú te das cuenta que una es más larga y la otra es más corta? Pues mira, tía Carmen, yo la mido y mira todo el pedazo que sobra. Quiere decir que esta es más larga y esta es más corta. Muy bien. ¿Y dónde va, tía? ¿Dónde ustedes creen que va? ¿La más larga iría aquí? No. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Entonces, largo. Excelente. Corto. Muy bien. Ah, pues aquí, tía Carmen, ¿qué va esto? Excelente. Entonces, lo voy a colocar aquí. Tía, voy a quitar el marcador para poder tomar los demás objetos. ¿Cuáles más te gustan? Falta más. Sí, ¿cuáles más te gustan? Ah, pero aquí tenemos dos cordones. Excelente. Tía, ¿y tú sabes dónde debes colocar ese par de cordones? Bueno, no estoy muy segura, pero los niños sí saben. Tía Carmen, mira, pero son del mismo largo. ¿Son del mismo largo? Sí. ¿Y dónde tú crees que van? Bueno, vamos a ver. Largo, corto, igual de largo. Excelente. Aquí, tía Carmen, entonces yo lo voy a colocar aquí. Muy buen trabajo. Porque aquí van de igual largo. Entonces, tía, como ya tú sabes dónde va cada uno de los objetos que trajiste y sabes clasificarlo, ¿qué te parece si comenzamos a marcarlo para quitar los objetos y ver su tamaño? Así es, pero también, tía Carmen, tenemos otros objetos aquí. Sí, tenemos otros objetos. Aquí yo tengo dos correa. Dos correa, tía Carmen. Vamos a ver si son... Pero no son del mismo largo, tía Carmen. Hay una que es más corta y una que es más larga. Entonces, ¿cuál de las dos ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos ustedes creen? Le voy a dar un segundito para que lo piensen. ¿Cuál de las dos ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La primera. Muy bien. ¿Y dónde debemos colocarla? Largo, corto y igual de largo. ¿En dónde? En largo. Muy bien. Ay, tía Carmen, ya yo estoy aprendiendo. Muy bien. Y esta entonces, tía Raiza, ¿dónde la vas a colocar? Entonces, esta es más corta. Esta es más corta que esta entonces. ¿Dónde ustedes creen, niño, que debe de ir esta correa? Largo, corto o igual de largo. ¿En cuál? En corto. Muy bien. Tía, pero tú aprendes... Aunque, tía Carmen... Ya me voy a decirte esto. Tú aprendes muy rápido a clasificar, tía. Así es. Y los niños y las niñas estarán observando todo esto para clasificarlo, tía. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Yo también lo creo. Pero, tía Carmen, yo mirando algo... ¿Qué ves? ¿Qué tal si medimos esta correa con esto aquí? Esta es más larga aún todavía. ¿Y qué pasó? Bien, esta es más larga. La voy a dejar aquí porque no es igual de largo que esta que está aquí. Pero sí es más corta que esta. Entonces, la voy a dejar aquí, tía Carmen. Como estamos clasificando por categorías, escogimos los zapatos y los medimos. Escogimos los cordones y los medimos. Ahora escogimos la correa. Si medimos la correa con otro objeto, puede ser que la correa más corta sea más larga que otro objeto. Pero recuerden que estamos midiendo por categorías, clasificando conforme a la forma que tiene el objeto. Así es. Entonces, vamos a ver otra vez los objetos que tenemos aquí. Tenemos cuchara, que ustedes pueden adquirirla en casa, zapatos, correa. Tenemos diferentes tipos de zapatos con diferentes tamaños. Largos y corto y de igual largo. Pero también tenemos aquí cordones, otra cuchara. Son objetos que ustedes pueden adquirirlo fácilmente en casa y ustedes mismos pueden clasificarlo por tamaños. Excelente. ¿Qué te parece, tía Carmen, si lo marcamos? Ya yo tengo mi marcador en la mano. Les gustaría que entre la tía Raisa y yo comencemos a marcarlo para luego levantar los objetos. A ver qué pasa. Vamos a ver. Comienza con la cuchara. Sí, con la cuchara, los más largos. Vamos a ver, tía Carmen, yo no soy muy buena. No lo mueva, tía. ¿Qué te parece si lo pongo así o así? A ver, ¿cómo estaba, tía? ¿Así? ¿Puedes dejarlo como te sientas cómoda? Bueno. Como ustedes quieran, niños y niñas. Al pasito, tía. Al pasito. Tú puedes, tía, tú puedes. Sabes, tía Carmen, que los niños pueden hacerlo en un papelógrafo, en una hoja en blanco, en una cartulina y pueden involucrar también a sus hermanitos, a sus hermanitas, a sus tíos, a todo el familiar que esté con ellos. Tía, ¿y tú sabes qué? Tienen algo que tener pendiente, mis niños. Siempre pedirle permiso a mami y a papi antes de usar los objetos de la casa. Y si van a marcar algo, que no sea en la pared para que no se les ensucie. Bueno, tía Carmen, yo no puedo salir. Ay, espérate, espérate, tía. No te puedes salir del papelógrafo porque vas a manchar la misa. Sí, no, yo lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, déjalo hasta ahí. Hasta ahí. Si les pasa eso, niños, también cuiden la misa o el lugar donde están trabajando. Entonces, como no me da para marcarlo, esta la voy a poner un poquito más corta, tía Carmen, para que se vea la diferencia. Muy bien, al pasito, tía. Lo voy a dejar hasta aquí. A ver, ¿qué tal si yo voy moviendo esto, tía Carmen? Y así me da el espacio. ¿Les parece interesante? Tía Carmen, si ellos no tienen marcador en su casa, pueden hacerlo con colores o con lápiz, tía Carmen. O con un lápiz, con colores, con lo que mami y papi les facilite para trabajar. Esta actividad es muy divertida, tía Carmen. Yo he aprendido ya muchísimo. A clasificar es fácil. Solo tenemos que ver las características de los objetos, su tamaño, largo y corto. Y sabes, tía Carmen, que ellos pueden organizar sus zapatos. ¿Lo pueden clasificar o ayudar a mami y a papi también a hacerlo? Por colores, por tamaño, por lo que ustedes entiendan, que quieran clasificarlos. Así es. Me encanta, tía. Qué rápido aprendiste. Y a ustedes, ¿les gustó? Entonces, estoy casi casi terminando. Ay, 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 tía. Mira qué chula está quedando la cuchara. Ay, tía Carmen, yo no soy muy buena ahí, pero... Como te salga, tía, no importa. Lo importante es que lo practiques siempre para que no se te olvide. Así es. Ah, tía Carmen, recuérdenle a los niños que ellos deben guardar todas sus evidencias. ¿Dónde? ¿Dónde, niños? ¿Ustedes saben ya? Ellos saben ahí mismo, en la caja de evidencias. ¿Pero para qué? Ah, porque su maestra de su centro va a estar preguntándole por esas actividades que hemos estado realizando todos estos días, tía Carmen. Así es. Tienen que guardar todo, todo, todo lo que realizan en casita, en la caja de evidencias. ¿Me ayudas aquí, tía Carmen? Porque yo... Sí. Así es. Como se mueve mucho. Es muy fácil, es muy práctico. Me agarra este. Sí. Y ustedes lo pueden hacer. La clasificación es fácil. Solo pidan ayuda al adulto que te está acompañando y practica lo siguiente. Cuidado, tía Carmen. Así es. ¿Estamos listos para quitar los objetos? Sí. Tía, los voy a ir quitando y los voy a ir guardando. Tú me lo pasas para no hacer mucho ruido. Ay, tía Carmen, pero para yo no saber me quedó muy bien. Bueno, ahí más o menos. Están bien, ¿no, niños y niñas? Eso mismo pueden hacer en casa. Les invitamos a hacer esta actividad con mami, papi o cualquier miembro de la familia. Lo importante es que logren clasificar los objetos y puedan ver cuál es más largo y cuál es más corto. Espero que les haya gustado mucho la actividad tanto como a nosotras, tía Carmen. Practiquen, practiquen y practiquen para que logren aprender. Así que nos vemos en la próxima. No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Ya regresamos, tía Carmen, con más actividades. Niños y niñas, ¿recuerdan la actividad del viaje imaginario? Más y menos. ¿No lo recuerdas? No te preocupes porque lo vamos a recordar y vamos juntos otra vez a cerrar los ojos y crear ese hermoso viaje imaginario. Así que, ¡vamos a recordarlo! Tía Carmen, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos un paseo imaginario. ¿Imaginario? ¿Cómo hace imaginario, tía Carmen? Sí, un paseo imaginario. Imaginar es pensar, es conectarse con los ojos cerrados, creer que lo que queremos hacer está, aunque no esté en el momento. O sea, por ejemplo, que si yo quisiera ir a un lugar y no puedo, pero puedo imaginarme. En tu mente lo imaginas. Cierra los ojos y piensas en eso. Y lo estás imaginando. Ah, ya sé. Ya sabes lo que es imaginarme. Sí, ya sé, tía Carmen. ¿Te gustaría comenzar a hacer ese paseo? Me encantaría. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para comenzar? Lo primero que debemos hacer es cerrar los ojos, mis niños, concentrarse, relajarse, mis niñas, sentaditos, todos en casa, a escuchar lo que vamos a hacer. Solo tienen que cerrar los ojos y comenzar a dejar volar esa imaginación. Ok, yo voy a cerrar mis ojos. Y en lo que cierran sus ojos, vayan pensando. ¿Ustedes habían hecho antes un paseo imaginario? ¿Habían viajado antes fuera de su casa, sentaditos en una silla sin moverse? Entonces, ese es el momento de comenzar a hacerlo. Viajar. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero los que no lo han hecho, no se preocupen que hoy vamos a aprender. Simplemente es dejar volar nuestra imaginación. Tía, ¿ya estás dejando volar tu imaginación? Ya, ya, ya yo estaba lejísima, tía Carmen. Me imagino que sí. Todos están sentados ahí, tía, esperando este momento con sus ojos cerrados. Mira esos niños y esas niñas, sentaditos, imaginando, listos para escuchar lo que yo voy a decir. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos. ¿Se acuerdan? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Lo siguiente es escuchar mi voz. Van a imaginar que van caminando. Vamos a imaginar que vamos caminando así, al pasito, suavecito, disfrutando de un camino largo. Así mismo, tía, sé que te estás concentrando. Y en el fondo del camino nos espera una guagua o un autobús. Y allí nos vamos a colocar en un asiento bien cómodo, el asiento que más te guste, al lado de la ventana, para que disfrutes, junto a tía Raisa y junto a mí, este hermoso viaje. El conductor nos estaba esperando con una gran sonrisa. ¡Qué bien! ¡Qué feliz! ¡Hola, señor conductor! Salúdenlo levantando la mano sin abrir los ojos. Salúdenlo, seguimos imaginando y en el camino el conductor decide comenzar el viaje. Enciende su medio de transporte y comenzamos a disfrutar del panorama. Estamos viendo todo, 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 todo. Todo está muy lindo, despejado. El cielo azul. ¿Ven cómo se ve el cielo azul? Cierren sus ojitos. ¡Ay, qué lindo está ese cielo azul! Sigan imaginando las mariposas, las flores, ¡guau! La brisa suave que nos pasa. ¿Sienten la brisa? Yo sé que la están sintiendo. ¡Qué lindo viaje estamos haciendo! El paisaje, el camino, la trayectoria. Todo está muy, muy bello. Y ustedes están disfrutándolo junto conmigo, la tía Raisa, en el asiento del autobús. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es compartir! Llegamos al lugar. Abran sus ojos. ¡Guau, tía Carmen! Pero yo me trasladé como si fuera a otro planeta. Te trasladaste a otro planeta. Sí, ¿por qué? O sea, me concentré tanto en cada detalle que tú decías que yo me llevé el transporte para otro lugar. ¿Y recuerdas en ese transporte quién te acompañaba, tía Raisa? Bueno, tía Carmen, tú me acompañabas y algunos niños y el conductor. ¡Muy bien! Esas eran nuestras compañías. ¿Ustedes lo recuerdan? ¡Sí! ¡Qué bien que lo recuerdan! Ese viaje es muy bonito. Pero si nos tocara viajar de verdad, tía Raisa, niños y niñas. Si nos tocara viajar de verdad, ¿qué tipo de alimento llevaríamos a un viaje tan lindo así, un camino con un paisaje hermoso? Bueno, tía Carmen, va a depender si voy solo o voy acompañado. En esta ocasión íbamos con dos amiguitos, por ejemplo. Entonces, yo llevaría galletas para compartir, pero antes de compartir, recuerden que deben higienizarse las manos antes de tocar los alimentos. Y durante ese viaje, ¿llevarías galletas y qué más llevaríamos? Frutas. Frutas. Tía Raisa, ¿y llevarías galletas, frutas, también algo más? Jugos, tía Carmen, para refrescarnos cuando nos dejes agua también. En el viaje imaginario, ustedes se pueden llevar todo lo que quieran, pero si nos tocara de verdad viajar, también pueden llevarse lo que gusten. ¿Sabes, tía Carmen, que compartir es muy lindo, tía Carmen? No tenemos, no tenemos que ir a ninguna parte en este tiempo porque estamos en COVID, entendemos eso, es temporada de COVID. Pero podemos cerrar nuestros ojos como lo hicimos ahora e imaginar el viaje, lograr irnos a ver un paisaje, disfrutar del panorama, cerrando simplemente nuestros ojitos, sentados en una silla, cómodamente, e imaginar el lugar que queremos estar. Es igual, tía Carmen, así como los cuentos, cuando están leyendo un cuento, uno se como que se transporta a ese lugar donde están narrando la historia. Así es, tía, recuerden niños, que ustedes pueden ir al lugar que ustedes quieran y dibujar lo que ustedes quieran del paisaje, que disfrutaron en su imaginación. Lo importante es que lo hagan siempre con alegría, con entusiasmo y que compartan con la familia. En esta ocasión tenemos este viaje, el autobús, la mariposa, todos los elementos que vimos en el viaje, mírenlo aquí mis amores. Qué hermoso está este dibujo. Ustedes también pueden crear su dibujo. No olviden, tía Carmen, ponerle su nombre y guardarlo ¿dónde? ¿Dónde? Así es, en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra cuando se lo solicite. Escojan el elemento que quieran del paisaje y muéstrenselo también a los padres y a el tutor que te está acompañando. Porque cada día aprendemos algo nuevo. A mí me gusta merenda y me la como todita, toda, toda, todita. Ña, 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 ña. Hola niños ¿y cómo estamos? Bien. Espero que lo estén pasando estupendamente, que estén aprendiendo muchas cosas y que lo... ¡Ay! Me di. Qué duro. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, déjame dejar esto. ¡Woo! Por ahí y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a aprender muchas cosas. Hoy, hoy... ¿Dónde está? ¿Aquí? Hola. Hoy vamos a aprender de la imaginación. A mí me encanta imaginarme cosas. Con la imaginación nosotros podemos lograr cosas interesantes. Por ejemplo, hagamos un ejercicio de imaginación. No. 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 dije. 바culo. con mucho sol, con muchas palmeras, con muchas olas, con muchos barquitos. Y nos vamos a imaginar que suena la música de una película de piratas. Y nos vamos a imaginar que a lo lejos, a lo lejos, viene un barco pirata, lleno de piratas. ¡Soy un pirata! ¡Soy un perro pirata! Y entonces nos vamos a imaginar que vienen unos soldados en otro barco y le empiezan a tirar manzanas al barco pirata. ¡Y toma manzanas! Y le tiran. ¡Y toma manzanas! Y coge otra manzana y tira otra manzana. Y entonces nos vamos a imaginar que los piratas cogen las manzanas y se las comen. Así, eso por ejemplo, es un ejercicio de imaginación. Sí, pero nos podemos imaginar que vamos a la luna en un cohete. Nos podemos imaginar que bajamos a una mina. Nos podemos imaginar que vamos en un barco velero de paseo con papi y mami. Todo eso nos lo podemos imaginar. Es cuando tú estás leyendo un cuento y te vas imaginando todo lo que pasa en el cuento. Es como si lo hubieras en imágenes dentro de tu cabeza. Eso es imaginarse las cosas. A mí me encanta imaginar. Yo siempre me imagino que me voy de paseo con las tías, con Pin, con Pon, con Nico, con Lua. Y hasta con la directora. Esa es una señora que se ve muy amarilla. Bueno, pero es la directora Doña Elvira. Así que hoy aprendimos lo que es la imaginación. Ahora, para despedirnos, imagínense que soy ese perro, ese perro pirata. Soy un perro pirata, soy un perro pirata, soy un perro pirata. Con un patín y un ojo, con un patín y un ojo, con un patín y un ojo. ¡Hasta mañana! Hasta mañana yo volveré. Muy tempranito aquí estaré. Ay, profe Carmen, ya debemos despedirnos. Sí, pero recordamos muchas actividades muy bonitas y divertidas. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros todos los días, a la misma hora y por el mismo canal. Adiós. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que aprender. Mañana habrá más cuentos que aprender. Mañana nos vamos a reír. Mañana habrá más cuentos que aprender. Mañana nos vamos a reír. Mañana habrá más cuentos que aprender. Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana Nooo 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 ¡Gracias!